muy buenas youtubers por el mundo hoy empezamos con una nueva parte de soma que realmente tenía abandonado un poco tenía tiempo que no jugaba pero ya he vuelto a volver a jugar aquí estamos de nuevo creo que lo hemos dejado en que había cogido el seppelin en este caso pero no sé qué pasará de momento sé que los dos capítulos que he subido y que he jugado con ustedes estando presentes pues hemos visto que estamos siendo controlados con una chica que es realmente robótica y que es un aparato que ahora no me acuerdo el nombre pero que posiblemente de momento no hemos encontrado ningún humano que sea como nosotros así que nada vamos a adentrarnos en el juego y a ver que realmente no se espera así que vamos a adentrarnos en ellos y adelante pues aquí es donde lo habíamos dejado lo voy a quitar un poco a ver vale aquí es donde nos habíamos quedado que habíamos cogido el seppelin y habíamos estado aquí dentro pero con castellín creo que se llamaba la tipa esta bueno no no me acuerdo vamos a seguir adelante a ver lo nuestro es seguir adelante posiblemente no tenemos que estar viendo cosas nosotros vamos a lo que es importante realmente importante al ajo vamos a ir al ajo de todo esto todo esto supongo que de aquí abrirá vale habrá que abrir esta mierda aquí venga ábrete vale vamos a ver y en esto así y bajamos esto no bajamos más a ver vale baja el interruptor chaval pero tío no baja ok está como trabado tío vale vale ok ahí 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 ahora esto seguramente que bajará no vale hay que dar vueltas a esto hasta que lleguemos vale se ve que así está bien tío vamos a abrir aquí a ver joder se ve que la palanca esta hay que bajarla no? pero que no me baja tío vale 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 ahora sí había que meter la mierda eso para adentro vamos a darle al botón ese ok ok había que ser un poco listo a ver que nos espera aquí oh oh más puertas aquí que el carajo vamos para adentro nosotros teníamos una linterna vale es esta sí calombré una barbaridad y ahora aquí tenemos que utilizar esta el omni-tool omni-tool es el que hay que utilizar aquí acceso permitido ok ok oh vale abre gracias a Samu de abre ah hemos llegado a un sitio sumamente importante hola hay alguien ahí por allá cerca no no es Catherine que estaba lejos de como se llamaba la chica vale se ve que ahora creo que tenemos que poner el omni-tool aquí el omni-tool vamos a ponerlo aquí vaya 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 esto que mierda es vale vale vamos a ver vamos a ver cositas por aquí arriba entonces vale esto no lo puedo tocar de momento por aquí nada vamos a ver por aquí hay cosas importantes que tengo que averiguar eh 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 vale vamos a ver vamos a ver aquí ahora ok estamos aquí ok genial tiempo para bajar a nosotros como submarinos no habrá nada que nos impedirá cuando nos hagamos eso ustedes seguro tienen muchas máquinas y vehículos aquí ¿qué hace este tan especial? es el único transporte que puede ir a la abierta sin romper como una cana de sopa si esto es uno de una especie entonces ¿cómo hicieron la arca en la abierta en la abierta en el primer lugar? es una buena pregunta supuestamente supongo que lo hicieron el camino y solo salieron no me di cuenta que era una opción dios lo que es en la arca es una película o una realidad virtual no claro no es como la vida real pero mejor la temperatura limpia la luz la caliente la gente en la arca se piensan piensan se piensan se piensan es perfectamente y se puede sí si se puede survive por mil años Eso es increíble. Solo pensando en la Tierra siendo lo que es, y nosotros tratando de salvar los finales de la humanidad, es... Es... Horólico. Ah, al menos se sienta a hacer. Aquí vamos. El Dumbat. Ah, maldito. Sabía que era demasiado bien para ser verdadero. ¿Qué pasa? Está... Es... Quarantinado. Espera. Necesitamos una cifra de seguridad. ¿Qué mal es? Es... No escribimos estas cosas como mal. Tal vez alguien está todavía alrededor que nos puede decir lo que es. Claro, vamos con eso. Solo unloque las otras puertas para ti, para que puedas explorar la estación. Vale, hay que explorar nuestras puertas. Y yo creo que si entramos aquí... Esto va del centro. A ver... A ver... El mapa... Entonces estamos ahí... Parece que todos tus amigos se pasaron a la estación. ¿Por qué abandonar la puerta? ¿En el hábitat? Eso es tan extraño. Pero no me gusta mucho. Pero... Este es todo el personal. Ok. Mira la torre, tío. Que huevo. Mira robótica. Vale, vamos... ¿Qué tengo? Bueno, se ve que tengo que averiguar y explorar cosas. Vamos a salir después de venir a por... A ver si hay algo... No. ¿Y aquí? Nada. Pues nada. Vale. Haciendo las luces cuando... Vale. Aquí hay nada. Vamos a salir de aquí. Y... Cogar para otro lado. A ver. Buf. Mal rollo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Oh, hay. Vamos a seguir por aquí a ver. Vamos a seguir por aquí a ver. Bueno. Vamos a seguir. Vamos amidir la cosa para reparar yo los modelos. Olo. Ah, lo veo hoy. O qué? Comídalo elchralo. Tengo solo audiencia. Bueno, vamos a entrar a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes un documento de mí? Tú eres uno de los templos de Dr. Munchi, el escándalo de un escándalo. ¿Qué es un escándalo de un escándalo de un escándalo histórico para la construcción de AI? ¿Qué es esto? Lo siento, ¿qué es esto? ¿Cómo se puede hacer este juego? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Cuando empecé el proyecto de arte, casi viví en este labo. Sí, yo me acuerdo de algo de esto, porque... Vale, he cogido una cosa importante que... Vale, ya sabe que no puedo hacer nada ahí. Eh, lo puedo meter aquí. Ahí vamos a arreglar. ¿Están similares a mi file de legacy? No, tu es fláter, si eso hace sentido, menos dinámico. Gracias, eso me hace sentir mucho mejor. Había que extraer un check. Si no me equivoco, por aquí había que extraer un check. Y creo que ya lo hemos cogido sin darme cuenta. Vamos a ver. Se puede conectar con el labor central de mi surface. El subnivel o contactor. Vale. Vamos a ver. Me da que vamos a tener que ir a la zona del subnivel, abajo. Que es donde habíamos encontrado al monstruo aquel. Y llegar a reiniciar el router. Eso es lo que tenemos que hacer. Que en principio... No encontré nada de eso. Pero bueno, vamos a ver. Lo mejor es que si está ahí... Hay que ir al subnivel, aquí debajo. Y reiniciar el router ese. Yo no encontré ningún modo de poder reiniciarlo. Pero lo mejor es que se me pasó por alto y no lo pude llegar a ver. Pero... Era aquí, a ver. No, aquí no era. Creo que era... En esta puerta de aquí. Efectivamente. Vamos allá. Oh, 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 oh. No nos vea, acá no nos vea, acá no nos vea. No nos vea, acá no nos vea. Ya me voy a enseñar las luces. A ver si consigo algo para poder reiniciar. Se supone que es aquí, tío. ¿Cuál es esto? Vale, es esto. Ok. Vale. Tenemos que esperar a que se reinice el router. Vale, era eso, era eso. Yo voy a apagar las luces porque... No sé. Oooo, oh, oh, oh. Vale, vamos a escapar de aquí. Yo me supongo que esto es a reiniciar a solo. Yo me supongo que esto es a reiniciar a solo. O tengo que estar aquí. Es que no lo sé, tío. Joder. A ver, es que tengo que quedarme aquí por si acaso tenga que hacer otro procedimiento más y no quiero ir para tener que volver. Ah, me cago en todo error, tenía que activar el interruptor, vale, vamos a hacerlo de nuevo. Ok, mierda, 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 joder, está ahí, está ahí, tío, ahora qué coño hago yo, joder, vale, 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 el interruptor está activado, dice. Vámonos de aquí pitando, tío, espero que se haya activado porque si no, vamos a ver igual, vamos a escapar, vamos a escapar de aquí, ábrete, ábrete, vamos a cerrar. Ah, estoy sudando, tío, joder, estas cosas me ponen intensa, vamos a encender aquí la luz ahora. Vale, vamos a seguir nuestro rumbo. Sí, estoy seguro que no vamos a volver a bajar, vamos a seguir por aquí, que es donde teníamos los dos chips que habíamos conseguido, uno que estaba encima de la mesa, y el otro que habíamos conseguido en la sala aquella. Era por aquí, era, en esta, eh. Bueno, vamos a cargar el chip, aquí es donde conseguí el chip que estaba precisamente por aquí, se ve que a lo mejor lo cogí cuando no, tal, lo habré cogido en algún momento. Pero en el caso es que estén aquí los dos, uno y está el otro aquí. Vamos a entrar dentro. Cargando los datos del entorno. Cargando los datos de escaneo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver si alguien sabe el código. Vale, este no. Vamos a ver a este. Vamos a ir uno a uno, ya está. Esto acá... no va a pasar nada. ¿En qué entorno? ¿Qué estamos haciendo exactamente? Vamos a tener una conversación con Mr. Wang. Use el computador para activar la simulación. ¿En qué entorno? ¡Qué mierda! Vamos a ejecutarlo. Lo que supuestamente también me hicieron a mí. No, 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 eso es una mentira. Estás mentira. No te preocupes, Mr. Wang. No, 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 no. ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Me confió en ti, John. Me confió en ti. ¿Habíamos que trajamos a ese tipo de mentira? Quiero decir, es un perfecto scan. Mejado por el arc. Es la verdad. No, 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 no. Vamos a hacer nada. Es una vez, no, no. Vamos a ver en la playa. Lo que es el fútbol. Vamos a ver. En para Erik... We'll check out. ¿Es eso tú? ¿Qué pasó? ¿Qué es este lugar? Todo está bien. Thayden necesita tu ayuda. Necesitamos la nueva cifra de seguridad. Dr. Chun, escucho tu voz, pero no hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Es muy limpio. Es demasiado limpio. Hay algo realmente malo en este lugar. No es real. Esto no es real. ¡Tengo que salir de aquí! ¿Tú necesitas que se despegue? ¿Puedo simplemente mantenerlo vivo hasta que tengamos la cifra? El más que se esté expuesto al modelo de computadora, el más que se esté acostumbrado en él. ¿Qué pasa con dejarlo en un poco? Lo llevaría a loco. Así que mantenemos la cifra de la cifra y la sufrimiento a un mínimo. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo en el caballo. A ver. Eso no fue tan malo. Este stromar realmente me quedó muy bien. Bastard. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tranquil, señor Juan. Just keep calm. ¿Dr. Chan? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Necesito un favor. ¿Necesito saber qué es el seguro de la cifra? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Es esto algún trío? ¿Te lo dices? ¿No te lo dices? ¿Tengo que darme un montón de gente? No, estás mentira. ¿Todo es mentira. ¿Todo es mentira? Es un maldito. ¿Te acuerdas de aquí, Chan? ¿Te acuerdas de las manos? ¿Qué es esto? F*** Necesitamos más datos, en serio Vale, a ver Vale, se ve como que necesitamos más información Como una sala más para poder llegar a que nos facilite el código Así que tendremos que llegar a sacar esto, me supongo Para copiar otra sala más de algún otro sitio Vamos a ver aquí, en este ordenador de aquí Vamos a ponerlo aquí Ok, aceptar, vamos a ver aquí Cargando dispositivo interno Vale, aquí hay entornos de prueba Vale Vamos a ver, tanque Nada Sala de escáner Vale, sala de escáner, sí Playa Este de Versailles Este de Versailles Dañado Aquí nada, acá dañado Esto es lo que tenemos Y esto de aquí Nada Bueno, espero que nos valga con eso, entonces A ver Vamos a ir aquí Vamos ahora a colocar aquí Y a ver qué pasa Vamos a entrar Cargando los datos de entorno No No Sala de escáner Oh, sí No 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 Los Todos Los Todos Y que tengo que volver a hacer Tengo que ser persistente hasta que me diga el código ¿Cuál es el servo? Escucha, realmente necesito saber la cifra de seguridad ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitarías eso? Esto es un tráfico No, está bien, lo prometo Sé que no podrías ser confiado, nada de esto es real Pero no me romperá, Wau, ¿me escuchas? No me romperá Este sistema no funcionará, necesitamos algo más ¿En serio? Dios, joder, ¿qué más necesito? Vale, bien Vamos a ver Vamos a ver Supuestamente tenemos que buscar más Más información Lo que hacemos es ¿Qué? Vamos a estar un momento aquí para ver Juan Brandor Vale, lo que haremos es su habitación A ver si conseguimos más información En su habitación En las salas de habitaciones En las que estaban En las salas de habitaciones En las que estaban Están las habitaciones, ¿para qué? Vamos a ver Vamos a ver Bien Vamos a entrar aquí, a ver A ver si conseguimos algo ¿Pero qué coño? No, no, sí Vale, está Ohhhh Es siempre que algo Pueda llegar a informar de la situación Una foto Una tarjeta Aquí hay una nota La transmisionada Ahora que dice Este bicho le ha pensado en el escano Todo el mundo está siendo muy valiente Todo son sonrisas No le lamenta de nada Recuerda que dijiste que me darías la mano Durante el escaneo Si la oferta sigue en pie Te lo agradeceré enormemente Si lo hacemos juntos Podríamos pasar juntos También la resaca Dice que tarda Un par de días en recuperarse Besos Alice No le lamenta de la tarjeta No veo más información Vamos a entrar en su hora Vamos a ver Vamos a ver Alice y Brandon Estaban definitivamente juntos Durante el escaneo Bien de saber Quizás podemos usarlo de alguna manera Vale Estudio Yori Ok Pues aquí no hay más Nada de información Vamos a ver Si podemos hacer La simulación Donde La información Que hemos Retenido O buscado Ahí en la habitación A ver si nos puede valer De ayuda Vamos a ver aquí Vamos a ver Vamos a hacer un ejecutado A ver qué sucede Eso no es tan malo Esto no fue tan malo Esto realmente me ha costado Bastard ¿Qué? ¿Dónde? Alice? Congratulations, Mr. Juan La escane fue successful ¿Chan? ¿Dónde está Alice? Ella left Mr. Juan I need you to give me The new security cipher ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitarías eso? Esto es un truco Por favor, calm down ¿No puedes confiar? Nada de esto es real Pero no me pierdas ¿Por qué? ¿Me escuchas? ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! Simon, necesitamos algo nuevo Para trabajar Vale, aquí se ve que no puedo Hacer nada, tío No sé qué cojones Tengo que No sé qué cojones No sé 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 Vamos a salir Vamos a salir de aquí Vamos a ir a la sala Al principio A ver qué podemos hacer Tal vez He hecho un lead Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Pero si eso es lo que he hecho Pero si eso es lo que he hecho Tengo que seguir buscando A ver, a lo mejor se me ha pasado algo en la habitación Y no me ha dado cuenta Pero el qué El qué no me ha dado cuenta Vamos otra vez a la habitación A ver qué se me ha pasado Yo no puedo hacer No puedo hacer Una cosa A ver Esta Es Esta ¿Qué pasa? ¿Hay algo más de información que yo no sé para ti? ¿Qué pasa? 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 Es solo algo que hago ahora. Así que viene naturalmente a ti. Es algo realmente interesante. Sí, aseguro de añadirlo a mi profile de dating. Vamos a ver. Aquí el modelo Alice. Vamos a ejecutar. Ya, a ver. No, no, no. No, no, no. No, no. No debería hacer ninguna diferencia. Estás tú. No estoy seguro de qué hacer con los datos. Decidís. Vamos a cerrar. Nos llevaremos esto por si acaso. No, ya no nos sirve tío. Nada de esto no sirve ya. Ya lo podemos dejar ahí. Vamos a botarlo para acá. Acércala. Vale, ya tenemos el código. Vamos a ponerlo, botarlo por aquí. Y lo quieren conseguir o algo. O lo quieren coger. Vale, ya está. Venga, vamos a... a la sala del principio. Algo a hacer. Ok, Katherine. Vamos allí. Vamos, 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 vamos. Corre, corre. Ok. Hacemos la simulación de Alicia. Estupendo. Estuvo fantástico eso, eh. Vamos a ver. Ahí estás. Just warming up the Dunbat for us. He spent collecting dust for months, so it might need a minute. Ok, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. No. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in and I'll take us into the Abyss. Sounds easy or not. Ok. Pues cogemos esto. El Omnitool, este. Omnitool. Omnitool, lo que sea. Y vamos... Vale, ahora tenemos que ir... Aquí seguramente que tendremos que ponerlo aquí. Acceso permitido. Ehhh. Vale, vale, vale. Vale. Pero no cambiaron esa puerta. Se acabo de abrir. Aquí nada. Y aquí... Vale, una vez abierto la puerta esta y haber estado aquí. Lo que hacemos es que para no hacer el vídeo un poco más largo seguimos con el próximo capítulo en la siguiente parte. Así que nada, youtubers por el mundo. Como ustedes se despide el PJ Lionel One y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Bueno, youtuberos. Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si le ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal. PJ Lionel One. Hasta la próxima. Bye. Bye.